Vamos a compartir unos datos de que el fin de semana 150 personas fueron liberadas, el 70% de ellas el sábado, entonces tal vez convenga agregar a la reforma que se trabaje los sábados y dejar lunes y martes de descanso, muchísimas gracias. Este senador no se quedó callado, se los dijo en la jeta a estos ministros corruptos que hicieron presencia en uno de los foros donde se están llevando a cabo las discusiones para la modificación para esta reforma judicial. Sabemos perfectamente bien que a Norma Piña y a toda su pandilla no les conviene en absoluto que se reforme el poder judicial porque evidentemente se les estarían tumbando muchísimos de sus privilegios y ellos no tienen la más mínima intención de verdad de proteger al pueblo. A ellos les conviene muchísimo más proteger a los políticos corruptos, proteger a los criminales. Esto ha quedado muy claro con ejemplos en donde han liberado a gente que no debió haber sido liberada, han descongelado cuentas, han hecho una infinidad de barbaridades. Pero bueno, una de las razones por las cuales este senador los dejó a todos entumidos es por los dichosos o llamados sabadazos. Cada vez que el poder judicial comete una barbaridad, lo hace en sábado. Por eso es que dice él, ¿por qué no mejor descansan lunes y martes? Para que los sábados dejen de pasar esas chingaderas. También vamos a ver más adelante al profesor e investigador de la UNAM, Eduardo José Torres Maldonado. Él les pegó una épica, como dice por acá Romy, épica intervención del maestro investigador de la UNAM en el hocico del poder judicial. Él aquí señala básicamente todo lo que el pueblo siempre les ha querido decir directamente a la cara, pero pues no tenemos la oportunidad, ¿verdad? Él en este en este foro se atrevió a hacerlo, se los dijo hasta la Kenia López Rabadán que andaba por allá de chismosa y de metiche, se quedó con la cara congelada. Pero bueno, antes de empezar, vámonos primero con este video del senador. Escuchen. La elección que usted ahorita comentó que no podía dejarse para cuestiones jurisdiccionales al pueblo, ha decidido que sólo de cada 10, 13 sean mujeres. Es por un tema de que no tienen capacidad o es, como yo creo, un sistema machista que impide el acceso paritario a las mujeres. No basta la legitimidad del pueblo en la elección para que sea suficiente para decir que es un mejor método. No, muchos han interpretado esta reforma como que le estamos dando un derecho al pueblo para que vote. No, en términos jurídicos yo diría que es una acción reivindicatoria de algo que les fue despojado en algún momento, un derecho que el artículo 39 considera originaria y esencial. Y al decir esencial, al calificarla no fue ocioso, desde mi punto de vista, el constituyente al establecer esa palabra, porque quiere decir que no es secundario, es directo y originario, pues por supuesto que nace en el pueblo. Actualmente el Poder Judicial ni nace del pueblo ni se instituye para beneficio. Muy bien vecinos, pues ahí escucharon al senador. La reforma al Poder Judicial reivindica el artículo 39 constitucional, donde se señala el poder dimana del pueblo en beneficio del pueblo, cosa que se les olvidó a los magistrados, a los jueces, a la ministra Norma Piña. Se les recuerda a estos ministros que ellos no están sobre nuestra constitución. Ellos en estos momentos quieren, por ejemplo, yéndonos a la Cámara de Diputados, quieren que no pase el plan C, no quieren esta mayoría que tiene Morena, porque evidentemente al tenerla va a avanzar la reforma al Poder Judicial. Así que se reivindica un derecho que nos fue despojado. Eso es lo que realmente está ocurriendo y no se está desapareciendo a ningún Poder Judicial, ni se está, como dicen los inútiles estos de la derecha, que el presidente Andrés Manuel lo que quiere es acaparar al Poder Judicial, tenerlo bajo su control. Esto no va a ser así, porque nosotros, el pueblo, somos los que vamos a tener la facultad de elegir o de remover en cualquier momento algún ministro que se haga noticia nacional y sepamos que está haciendo puras tonterías, está fallando a favor, por ejemplo, de los criminales. ¿Por qué vamos a seguir soportando esto? No, esto no debe de continuar. Ahora sí, mis amigos, vamos a escuchar al profesor Eduardo José Torres Maldonado. Disfruten esta épica madrina que le coloca a los jueces. Niegan ser corruptos y subrayan la falta de pruebas. Yo diría lo siguiente, hay dos tipos de juzgadores que todos conocemos, los buenos jueces, buenos y propios jueces, y los juzgadores que han caído en la corrupción, han caído en la perversión de la profesión judicial. Y hay millones de pruebas cotidianamente, tengo más de 40 años litigando y defendiendo casos de derechos humanos y casos vulnerables de la población civil, y todos ellos coinciden que hay una gran crisis por la gran corrupción y la gran impunidad en el Poder Judicial. Hablan de sus orígenes y formación, no lo discuto, dicen ser de clase media, que no son conservadores, pero yo diría que sí lo son por sus orígenes precisamente. Entonces, pues a confesión de parte, ¿verdad?, pues no tenemos nada más que decir, ¿verdad? Pero generalmente la justicia en México está a la venta y se apadrina y se defiende a los poderosos en las mismas oficinas judiciales. Tenemos publicaciones al respecto. Me refería a ellas al final. Hablan de su oposición a reformas injerencistas en el punto 4 de su manifiesto nacional y también de su meritocracia y transparencia. Al respecto, yo les diría lo siguiente con todo respeto también. La meritocracia, bueno, se puede controvertir la transparencia también. Sabemos que los exámenes de oposición en algunas ocasiones, muchas de ellas, se han vendido a 50 mil pesos. Un cargo de juez de distrito se puede comprar a partir de 250 mil pesos y una magistratura se puede comprar de medio millón en adelante a varios millones. También por nepotismo el Consejo de la Judicatura nombra a sus favoritos con independencia de las circunstancias. Punto número 5. Compromiso con la independencia judicial. Yo creo que la reforma precisamente va a fortalecer la independencia judicial. La historia, si lo demuestra la ministra Leña Batres, habló de cómo también tenemos una historia en ese sentido y además es una cuestión mundial fortalecerá la independencia judicial a votación. Hablan de que ellos defienden el Estado de Derecho y que si liberan a sujetos que no se comprueba su culpabilidad, pues protegen las garantías. Yo diría lo siguiente, son demasiados los casos. Son el pan cotidiano de cada día en que los pobres son revictimizados por los jueces y en que los criminales son liberados porque pueden pagar su libertad. Y luego hacen un llamado a la movilización ciudadana y tomamos este llamado y decimos lo siguiente, con voces ciudadanas. Aceptamos este llamado a la sociedad civil para unirnos solidariamente en la defensa del Estado de Derecho. Y nosotros, el verdadero pueblo, los justiciables, los vulnerables de la sociedad civil, al acudir ante juzgadores a pedir justicia, seguiremos organizándonos y luchando contra la corrupción judicial. A los juzgadores que pervierten la justicia, les pedimos pacíficamente, dejen de ubicarse en el lado incorrecto de la historia y el cambio social. Si persisten tercamente en sus posiciones de poder y privilegios, entonces acepten las consecuencias sociales de su posición política en contra del pueblo bueno, digno y sabio de México. Si no hay reforma judicial, habrá revolución social. Desde las entrañas heridas e indignadas del México profundo. Soy autor de dos tomos, juzgar a la Suprema Corte, cerca de mil páginas, publicados en 2008 y que fueron bloqueados para su publicación desde la Corte, desde el CONACYT y también en la Universidad Metropolitana. Pues allá está vecinos, ahí lo tienen, así, despacito, suavecito, sin gritos, sin ofender a nadie, simple y sencillamente comenta la verdad. Eso es lo que ocurre dentro del Poder Judicial. Así es como se ha manejado el Poder Judicial, se ha desvirtuado por completo la justicia en nuestro país. Es muy caro, muy caro poder tener acceso a la justicia aquí en México. Es lamentable, pero es una realidad. Así que esta reforma nos debe de dar mayor certeza de que no importa si contamos con la capacidad económica o no. Claro, esto evidentemente tiene que llegar a todas las partes del país, ¿no? Esta reforma es federal, realmente tiene que ir bajando poco a poco a las fiscalías, que es en donde también hay un problema gigantesco en las fiscalías estatales. Pero de llevarse a cabo sería una mejora muy grande para la justicia en nuestro país. Esa es la esperanza y eso es lo que la doctora Claudia Sheinbaum, en tema de seguridad, seguramente va a retomar y va a fortalecer. Pues bueno, mis amigos, hasta aquí la información. Muchísimas gracias. Espero que tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho. Yo soy su amigo Alex Sabido y nos vemos pronto en un siguiente video.